No, la gente va a estar... La plena es que va a desfogar mucho el tráfico de esta arteria principal y aquí lo vemos hoy en una realidad. Adelante, señor secretario. Gracias, secretario. Muy buenas tardes. Como dice nuestro secretario Mohanda, el compromiso de la presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, está cumplido. Así está una alternativa de desvío mientras se concluye la red de solución de...